hola buenos días voy a reparar dos circuitos electrónicos uno es un módulo de congelador vertical in the seat que no llega a fase al compresor y el otro es un módulo de lavavajillas con una carcasa negra que no arranca el motor hace intentos pero no arranca somos sator electrónica y estos son dos circuitos que voy a reparar ahora o intentarlo a ver yo cuando cojo un circuito de estos sin el resto del aparato muchas veces es muy complicado saber que lo que le ocurre si no encienden es más fácil porque yo puedo comprobar en metiéndole fase a la entrada donde esté la entrada de 220 y comprobar que la fuente de alimentación esté correcta pero en que estos casos que es por ejemplo que no llega a fase al compresor de momento debería saber dónde va el compresor conectado porque son miles de placas las que nos llegan diferentes y cada una de una forma diferente con una salida en un en un punto y que no es el mismo buscar los manuales y buscar las referencias es complicado y me requiere tiempo que para 15 20 o 30 euros que reparar una placa no puedo permitirme ese tiempo entonces yo normalmente pues mira a ver si hay alguna serigrafía que lo indica que en alguna si lo pone y si no pues intento comprender el circuito y saber dónde puede ir el compresor en este caso por ejemplo este lado de aquí son salidas más lógicas será para el display y este lado de aquí que está el relé y el triac y los conexiones son más grandes son salidas de potencia por lo tanto el compresor prácticamente seguro va conectado aquí el compresor va a ir cogido este es el esto es el rit que detecta la puerta abierta o cerrada a ver que se vea ahí está es el vídeo de la puerta este es el relé y este triac manejarán o la resistencia de ese escarche o el compresor la luz hay veces que la luz va con otro transistor más pequeñito o directamente va con el propio interruptor de la puerta hay veces que va directa prácticamente seguro aquí la vería si no funciona el compresor no llega a fase como dice el cliente va a ser o el relé o el triac depende yo opto por el relé voy a romperlo porque la única forma de ver si está en las las chapitas de conexión rotas mal rompiendo lo pues normalmente la bobina no se estropea se estropean los contactos voy a cortarlo normalmente primero lo lo quito pero bueno en este caso no lo he quitado yo lo rompo luego tengo que cambiarlo sea la vería o no pero es la única forma de comprobarlo mira así que va a ser esto un segundo esto es el relé la parte superior pero la parte de contacto mira cómo está totalmente quemada eso prácticamente seguro hace que la salida compresor o sea intermitente o no de este contrato debería estar brillante como esta otra parte es un con esto es un relé que tiene nuevamente abierto nuevamente cerrado la parte de arriba era ese contacto y este la parte de nuevamente abierta nuevamente cerrada perdón y la parte nuevamente abierta que se cierra cuando con el compresor se pone en marcha pues está totalmente quemada bueno esto es sustituir el relé y en principio ya está reparada esta es la otra placa y la avería era muy similar la avería es igual que la fase no llega al compresor de salida o el motor hace cosas que funcionan voy a romper los dos relés no sé en cuál de los dos relés y la compresor no me lo han dicho intuyo que a ver a ver aquí la entrada va a este conector uno de ellos o uno u otro uno es la entrada de fase que no es porque no tengo información a ver este tipo de reparaciones que hago en estas placas ni las enseñó en tiktok o en youtube o en instagram no las hago para que los clientes las copien no las hago para que enseñar a la gente a cómo se repara las hago para que veáis que sí que se reparan todas las placas se repara electrónicamente sustituyendo sólo los componentes que se estropean somos sator electrónica en san vicente raspey reparamos todo tipo de placas de todo tipo de aparatos algunas se pueden reparar y otras no lo que enseño no lo intentéis en casa porque al final esta reparación a lo mejor vale 20 25 30 euros la hecha aquí en nuestro taller y normalmente vosotros la rompéis llegan muchísimas placas con que ya no las puedo reparar no las puedo reparar porque han roto pistas electrónicas han cambiado componentes que no deberían de ir y han roto otra cosa es decir si aquí conviene un relé y pongo aunque sea de 12 voltios pongo una bobina que consume más corriente más intensidad porque la bobina es diferente aunque sea de 12 voltios va a romper un transistor que lo maneja por lo tanto va a intentar cambiar el relé va a poner un relé que no es el correcto seguramente romperá el transistor y a mí me resulta ya imposible seguir la pista de lo que ha hecho el cliente y repararla es decir de una placa que se pudiera reparar por 30 euros se convierte en una placa que ya no se puede reparar entonces no lo intentéis si no sabéis si no dediquéis a esto no lo intentéis mandarla nosotros la recogemos la reparamos y la devolvemos mandarla que nosotros te la vamos a reparar es un precio muy económico para tener que tirarla hay gente que lo intenta y rompe la placa me llegan muchísimas hay vídeos de ellas vídeos con pistas electrónicas partidas rotas quebradas al desmontarlas hay algunas que cambian los condensadores y ponen inferiores de tensión y no sólo rompen el condensador sino que también rompen alguna resistencia si se ve que está rota a lo mejor la puedo cambiar pero hay veces que no se ve y yo no voy a comprobar todo el circuito hay que tener en cuenta que son reparaciones económicas para que sean rentables porque a lo mejor esta placa nueva vale 130 euros la reparación tiene que costar 30 40 50 euros no más porque si no no compensa y yo tengo que hacerlo rápido no puedo entretenerme en comprobar punto por punto toda la resistencia que todos los valores estén bien porque seguramente tenga que quitarlos de placa para comprobarlos y no lo voy a hacer entonces por el precio que tiene no lo intentéis las reparaciones que pongo en tiktok es para que veáis que en saturn electrónica las reparamos no para que las copieis si sois un técnico pues se puede venir de ayuda eso sí pero si no sois técnico si no os dediquéis a esto no lo hagáis bueno voy a cambiar los relés porque yo creo que estos también son voy a cortarlos a ver vamos a ver Estos relés, los HF3FA, son muy típicos, pero estos son de 5 voltios, eso hay que tenerlo en cuenta. Son muy similares, pero el que quitaba antes el negro era de 12 y estos son de 5, tengo de ambos. En esta ya he desoldado los dos condensadores para comprobar que estuvieran bien o mal y están bien, o sea que por lo tanto son los relés. De hecho ya puedo observar, esta es la parte, este es el normalmente cerrado, que en ambas placas está bastante bien, vale, pues ya. Y este está fogueado bastante, pero seguramente funcionará, pero este otro yo creo que no, ese está excesivamente quemado. Eso hace un mal contacto. Hay que tener en cuenta que ese es el contacto, normalmente llevan un baño de plata o incluso de oro, para que la conductividad sea lo mejor posible. Si salen chispitas, cada vez que se pone en marcha salen chispas, se va a quemar y se estropea, entonces cuanto mejor sea este contacto, mejor contacto hace, mejor pasa la intensidad del arranque del motor y del funcionamiento y va a ir correctamente. Esta chip, este fogueado como está aquí no va a hacer un buen contacto y va a fallar. Es importante que en algunos relés sí que se podían lijar, porque se podían desmontar, pero estos no se pueden hacer nada. Yo los desmonto para comprobar que están mal. Si llegan a estar bien, los tengo que cambiar igualmente, pero sé que la avería no era esta. Aquí puedo comprobar que está bastante mal, por lo tanto, voy a dar por el hecho que la avería va a estar resuelta. Cuando la gente me pregunta en los comentarios ¿y cómo sabes sin comprobarla que falla o no falla o que va o no va? Si yo ahora le meto alimentación, tiene la tensión correcta y en principio está bien, yo no puedo hacer mucho más. En este caso, que es la avería de que no se pone en marcha el compresor, seguramente sea solo lo que es el relé, porque los condensadores están bien y la tensión es correcta, ya la he comprobado. Bueno, muchas gracias. Seguidme para ver más vídeos.